El cabezazo de Tamara hacia Fernando. ¡En qué luma! A ver la carita, Fernanda. ¡Ven a la otra habitación! ¡Vos a hacer de Tamara! ¡Jajaja! ¡Se complicó! ¡Vos estábamos allá! Estábamos acostados, acostate. De repente, esta mano de Fernando no estaba más acá. No estaba más acá. ¿Por qué yo así? Sí, porque yo así. ¡Con Fernando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!